...telefónico cubrirá la necesidad que abarca cada área. Es por ello que los estudiantes presentaron conceptos y prototipos no comerciales de las aplicaciones que planearán, dejando a un lado las limitaciones de presupuestos y materiales. De estas aplicaciones, una será la elegida para ser creada por una empresa profesional. En el transcurso de dos semanas será presentada la ganadora para que usted la pueda descargar desde su celular. Y nos va... Ayer domingo la Policía Nacional Civil ingresó a un camión que había sido decomisado el 14 de octubre en el sector del Boquerón, Santa Rosa. Esta información que recibió la Policía Nacional Civil sobre este camión el 14 de octubre daba cuenta que transportaba gran cantidad de electrodomésticos. En horas de la mañana de ayer, cuatro sujetos ingresaron a la subestación del Boquerón solicitando a las autoridades policíacas que les devolvieran varios electrodomésticos y cuatro puertas de metal, lo que generó la sospecha de la Policía Nacional Civil abriendo con equipo especial estas cuatro puertas blindadas, donde se descubrió en su interior gran cantidad de paquetes aparentemente de cocaína. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron los trabajos de campo correspondiente y descubrieron 418 kilos de cocaína evaluados según el dato final del decomiso de esta droga que finalizó en horas de la madrugada de 42 millones de quetzales con relación al tema de droga. Y datos también dan a conocer que son 5.000 millones de dólares de esta droga. Estos 418 kilos fueron localizados, como repito, en estas cuatro puertas de metal. La Policía Nacional Civil capturó a cuatro personas, quienes eran las que solicitaban estas puertas y la mercadería de este camión. De este caso, del 14 de octubre, pues han sido capturadas ya con estas cuatro personas, ocho personas, entre ellos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron detenidos el 14 de octubre, quien según se nos ha dado a conocer, pues querían realizar algún tumbe de droga. Como repito, 418 kilos de cocaína ha sido el dato final que ha recuperado la Policía Nacional Civil en este camión que transportaba puertas de metal y también mercadería. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información, Alberto. El recorrido por las calles es de muy tempranito. Le estamos informando, 6 con 20 minutos. Exactamente. Más adelante regresamos con estos enlaces para comentarle a usted qué es lo que sucede en las calles. Vamos con más información y los títulos. Acaba de levantarse el resumen de las noticias del día. Con normalidad, funciona el transurbano en el eje sur. Luego de estar dos días paralizado, los pilotos y empresarios llegaron a un acuerdo y se les canceló parte del salario. El fin de semana, el transmetro y las unidades de la policía apoyaron a los vecinos en el transporte. Más de 10 millones de quetzales en cocaína fueron incautados cuando un hombre los transportaba en una panel con ruta hacia Antigua Guatemala. Llanto, dolor y solicitud de justicia fueron parte de las escenas que se vieron en el entierro de Miriam Samayoa Bélis, la joven guatemalteca de 28 años que fue asesinada por su conviviente en Nueva York. Continúan las muestras de rechazo al traslado de la ex vicemandataria Roxana Valdetti a el Hospital de Especialidades de la Colonia Valle del Sol, en la zona 4 de Misco. Los vecinos deciden declarar a la exfuncionaria como non grata. En otros temas tenemos más información para ustedes. Protestas anuncian los vecinos de San Cristóbal Misco. Tras la lenta respuesta del gobierno del alcalde de Topérez Leal como una firma que habilitará ruta alterna para lograr fluidez del tránsito, geólogos de nuevo realizarán los estudios correspondientes del suelo. ¿Qué sucede en el mundo? En Brasil continúan los trabajos de búsqueda de posibles sobrevivientes tras el desastre, el rompimiento de diques de una empresa minera que arrasó con varios poblados. En otras noticias, una sorprendente inmensa nube sorprende a los vocacionistas y residentes de Sydney, Australia. El fenómeno denominado como apocalíptico se ha vuelto viral en las redes sociales. Damos una vuelta de página para irnos a las calles con otro de nuestros compañeros. Enlace a otro sitio de la ciudad. Ya está Julio por ahí con información importante, así que te decimos muy buenos días. ¿Dónde estamos ubicados y qué sucede afuera? Julio, buen día, bienvenido. 17 grados la temperatura actual en la ciudad capital y nuestro compañero Julio de León ya está listo para darnos el reporte de lo que está ocurriendo en las calles a esta hora de la mañana. Ya en instantes, vamos contigo Julio entonces con la información de lo que está pasando en algún sitio de nuestra ciudad, pero vamos a la información internacional como es habitual. Vamos con Maradne. Adelante. Así es, tenemos que empezar este recorrido alrededor del mundo y lo hacemos repasando primero los diarios a nivel internacional, esas portadas que todos los días le damos a conocer. Veamos entonces lo que nos trae esta mañana el Clarín, ofensiva de la oposición contra la maniobra K para copar la auditoría. Los presidentes de los distintos bloques pedirán en diputados la nulidad de las irregularidades y escandalosas designaciones de los campuristas Álvarez y Forlón. Además, Francisco calificó de deplorable el robo de documentos. El Papa habló por primera vez en este caso que afecta al Vaticano en público. Afirmó que la filtración y difusión de material reservado no pondrá freno a sus reformas dentro de la iglesia. Es parte de lo que la Clarín nos presenta este lunes 9 de septiembre. Y ahora sí vamos a las noticias internacionales. Iniciamos en Brasil, donde al menos 13 de las 28 personas desaparecidas tras un deslave de desechos mineros ocurrido en el distrito de Bento Rodríguez podrían haber fallecido, así lo afirma el gobernador del estado de Minas Gerais. El distrito tiene alrededor de 620 habitantes y las causas de esta tragedia aún se están investigando. Millones de metros cúbicos de agua y desechos de extracción minera han barrido con poblados vecinos a esta mina y otros dicen han quedado completamente aislados. A tres días del deslave de desechos mineros en Brasil, la búsqueda por 28 desaparecidos se tiñó de desesperanza. El gobernador de Minas Gerais reconoció con seguridad que casi la mitad de ellos habría muerto. Agregó además que la cifra puede aumentar a medida que pasan las horas. Sobrevivientes y vecinos bajaron a las casas hundidas en lodo para ayudar a las autoridades en la búsqueda. Barro, barro, todo era barro. Ya han habido muchas inundaciones aquí, pero el agua es fácil de limpiar mientras que el barro es difícil. Medio millar de personas ya fue rescatada con vida y conducida a albergues y hoteles en Mariana. Entre ellos se encuentra el trabajador de la minera Samarco, Marcelo José Felicio, de 30 años. Su madre está desaparecida. Aparentemente no pudo escapar de la ola de barro. Pido la ayuda de Dios para encontrar a mi madre. Si está viva, sería una gran alegría volverla a ver. Pero si Dios decidió llevársela, que descanse en paz porque era una gran madre para mí. Yo la quería mucho. El sufrimiento de un hijo. Pido a la gente ayuda para por lo menos encontrar una casa. Porque la vida de mi madre... Nadie me la va a devolver. Los rescatistas enfrentan otro reto. La ruptura de dos embalses con millones de metros cúbicos de agua y desechos de extracción minera dejaron a poblados vecinos totalmente aislados. La única forma de llevar suministros es a pie. El puente se rompió. El barro no permite que los carros pasen. Así que vamos a tener que pasar por el bosque llevando los suministros en la espalda y en nuestras manos. Aún no hay certeza sobre la causa del deslave. La responsable Samarco asegura que los embalses se encontraban en total condición de seguridad. Sin embargo, la Fiscalía de Minas Gerais investigará si los controles técnicos de las estructuras y las medidas de seguridad estaban en regla. Bueno y vamos a darle seguimiento a esta noticia en medio del mar de barro y desechos minerales. Cientos de rescatistas buscan a supervivientes. La empresa minera Samarco, propietaria de las presas, señala que ellos tenían una señal de alarma para advertir a los pobladores de cualquier problema. Sin embargo, y al parecer estas no fueron eficientes. En medio de la conmoción, la solidaridad. Las donaciones siguen llegando a la región donde dos diques cedieron y destruyeron un pueblo al sureste de Brasil. Los equipos de rescate reanudaron la búsqueda de desaparecidos en el distrito de Bento Rodríguez. Mientras tanto, las autoridades iniciaron un registro para tratar de aclarar el número de víctimas. Después del accidente, el saldo de muertos y desaparecidos es preliminar y la información de las autoridades son contradictorias. El alcalde de Mariana, Duarte Goncalves Jr., dijo que la cifra oficial es de un muerto y 13 desaparecidos. Sin embargo, los bomberos insisten en que los muertos son al menos 17, mientras que el sindicato minero local dice que fueron 15. La empresa minera Samarco, propietaria de los diques, respondió a las críticas de su sistema de alarma para advertir a los pobladores de una emergencia. El plan de emergencia existe y no solo para los jefes de la empresa. La compañía desarrolló el sistema con instituciones públicas que aprobaron y validaron el plan. Ahora, por supuesto, siempre se puede estudiar. Todo es mejorable. Y lógico que debemos aprender de lo sucedido ahora. Por supuesto, vamos a buscar formas de mejorar. El accidente sucedió con la ruptura de una presa en un depósito con 55 millones de metros cúbicos de desechos. Poco después, otro depósito de 7 millones de metros cúbicos de agua cedió. La inundación se movió rápidamente hasta llegar a Bento Rodríguez, distrito con 620 habitantes. Bueno, y ahora nos vamos a ir a Egipto, donde el análisis de las dos cajas negras y las observaciones profesionales en el lugar del siniestro de un avión en el monte Sinaí, que dejó a 224 víctimas, bueno, inician, dicen, a sustentar cada día más la hipótesis de un atentado debido a un misil. El análisis de las cajas negras del avión ruso que se estrelló en Egipto sustenta la hipótesis de que se trató de un atentado. Según los datos recabados, el vuelo iba con absoluta normalidad hasta que súbitamente se acaba todo. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a la AFP que todo indica que se trató de una despresurización explosiva. Medios especializados explican que este tipo de detonación provocan daños instantáneos en los pulmones y el despedazamiento inmediato del avión, lo que da razón a la gran extensión de la zona donde cayeron los restos. El grupo Estado Islámico reivindicó el posible atentado, pero las autoridades en primera instancia dudan que haya sido el grupo yihadista. Ante las avanzadas investigaciones que apuntan cada vez más a que se trató de una bomba, Estados Unidos e Inglaterra han tomado medidas. Washington pidió a Egipto reforzar la seguridad de los vuelos hacia Estados Unidos y Londres sacará a 20 mil turistas de Sean el Sheikh. Y con esto nosotros concluimos este primer bloque de noticias internacionales, pero más adelante regresamos con mucho más. Vamos al clima. Gracias, María René, ya que hablar de las temperaturas. Exactamente lo que se espera para este inicio de semana. Vamos con Lorraine y esos datos. Adelante. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presenta. Seguimos hablando del clima a esta hora de la mañana y vamos a conocer más información de cómo se encontrará este panorama para el resto de la jornada. Tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados con una humedad del 76%. Para hoy se esperan intervalos de nubes y sol y la temperatura máxima que podríamos tener es de 25 grados centígrados y vientos del norte a este que podrían ser de 15 a 25 kilómetros por hora. En esta tarde habrán algunas nubes y las temperaturas podrían bajar a nuestra temperatura actual de 17 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia para el resto de la jornada disminuyen a un 20% y como le mencionábamos, máximas de 25 y mínimas de 17 serán las temperaturas que tendremos para el día de hoy, inicio de semana. Más adelante estaremos hablando de las temperaturas para los próximos cuatro días y también las extremas para todo el territorio nacional. Más adelante aquí en BLM Noticias. Así están las cosas y nos vamos a las calles. Exactamente, ya está Julio listo con ese saludo mañanero. Julio León, bienvenido. Seis de la mañana, 30 minutos, ya 45 minutos del programa y seguimos con la información. Feliz lunes. ¿Qué tal, qué tal? Ricardo, Anitza y compañeras en el estudio. Aquí me encuentro en el anillo periférico. Estamos a la altura de la 25 avenida, más o menos por el área de Majás. Y sí, es un bonito frío mañanero, la verdad, porque...